Bueno, tenemos un rectángulo, ¿vale? Vamos a llamarle el rectángulo grande Y tenemos un mini rectángulo, que es un rectángulo semejante a este, pero en chiquetito Entonces vamos a suponer que esto mide 10, esto mide 4, esto mide 5 y esto mide 2 ¿Cuál es la razón de semejanza entre los dos? Bueno, la razón de semejanza es la división de un lado entre el lado semejante Si son semejantes, esto tiene que dar lo mismo que esto Que efectivamente lo da y la razón de semejanza es 2, ¿vale? Entonces puedo decir que las dos figuras son semejantes, porque este lado es el doble que este y este lado es el doble que este Entonces, lo primero que te van a pedir es dar dos figuras, ¿cuál es la razón de semejanza? Dividiendo un lado entre el otro, ¿vale? Si son realmente semejantes Ahora bien, la razón de semejanza entre las áreas no es la misma Voy a calcular el área del grande Y el área del pequeño El área del pequeño es 5 por 2, 10 Fíjate que la razón entre las áreas Que es la división No es 2 Es 4 ¿Por qué? Porque cuando yo calculo el área del grande Si yo calculo el área del pequeño Es 2 por 5, ¿vale? Y el grande, como es el doble de grande Sería 2 por 2 Que es el doble Y 2 por 5 Que es el doble Entonces le estoy metiendo la razón dos veces Y la razón dos veces Es la razón al cuadrado Que es 4 Pero eso, el área del grande Es 4 veces más grande Que el área del pequeño ¿Vale? Entonces ¿Qué? No No Por eso te voy a dar una fórmula Para que no tengas que hacer nada de esto Tú siempre puedes decir Que el área de la figura grande Es la razón Al cuadrado Por el área de la figura pequeña Eso siempre es así Porque lo que le están metiendo Es la razón de semejanza dos veces Al ser doble de grande ¿Vale? ¿Eh? De todas maneras Si te lo piden Tú puedes hacer la cuenta Y si haces la cuenta Te vas a dar cuenta de que es así No te hace falta ni saberte la fórmula Pero es más fácil con la fórmula Y ahora también te pueden pedir Imagínate que le añade una dimensión a esto Y vamos a suponer que esto mide 10 Esto mide 4 Y esto mide 2 Y esto mide 5 Esto mide 2 Y esto mide 1 Fíjate que el volumen del grande Es Base por anchura Largo por anchura Por profundidad O por altura Y el volumen del pequeño sería 5 por 2 por 1 Esto es 80 Y esto es 10 ¿Por qué? Porque lo que estoy metiendo es El doble Las medidas del otro 3 veces Y este El doble es la razón Entonces Puedo decir El volumen del grande Entre el volumen del pequeño Es 80 partido 10 8 ¿Qué es exactamente La razón al cubo? ¿En el volumen del grande? ¿Qué? ¿Te fijas? Le quita Le quita Lo que te doblan Ajá Lo que he hecho es Meter la razón Y el volumen Es el mismo que el del chico Pero multiplicado Por la razón Por cada dimensión que tenga Como tiene 3 dimensiones Es la razón al cubo Entonces puedo decir Que el volumen del grande Siempre es la razón al cubo Por el volumen del pequeño ¿Vale? ¿Qué es exactamente La razón al cubo